¡Suscríbete! Masques, exóticos, los equipos luchan por un territorio en la ciudad y todo se arregla en el canyon, pero nunca sobrevivirás. ¡Suscríbete! 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 Ponlo en marcha. No me defraudes. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Siéntate ¿Cómo te va? Tenemos que saldar cuentas por lo de Rockport, ¿no crees? No recuerdo haber pedido tu ayuda a Rockport, ¿qué te hace pensar que puedes cazar recompensas en Silverton sin mi permiso? Es Cross, este tipo es de fuera Ha pasado mucho tiempo, ¿cuál es su precio? Ha pasado mucho tiempo, chico ¿Cuál es su precio? 150.000 David, ¿cómo te va a hacer? David, vigila a este tipo Aún no entiendo que ocurrió la noche que te largaste, pero sé que puedes ayudarme a sacar una buena tajada El tema está un poco chungo últimamente con todos esos equipos pisando fuerte Creo que alguien con tus aptitudes podría ayudarme Tal y como yo lo veo, te salvé el cuello un par de veces, así que puede ser un buen momento Para que me devuelvas el favor Nicky Explícale cómo va el tema a tu viejo amigo Estás de broma, ¿no? ¿Alguna idea mejor? Que empiece cuanto antes Y no vuelvas A cagarla Gracias por esperar Tranqui, Nicky Eh, ¿quién es ese de ahí? Olvídalo Darío se ha dejado estos coches para ti Elige uno, el que más te guste Eh, sí, eh, me... Si hay tres, ¿me toca uno? Quiero decir que me da igual cual, pero me mola el de las llantas guapas Comprueba si los depósitos están llenos Genial ¡Soy el último mono! Elige uno, acabemos con esto ¿Neville? Vamos No hay tiempo para eso Nicky es legal Tú, escúchala Yo andaré cerca para que no te dé mucha caña Venga, vamos, sigamos adelante Bien, el equipo es fundamental para crear una reputación en esta ciudad Puedes llevarte un socio a muchas de las carreras Y creenme, querrás hacerlo Existen tres tipos de habilidades diferentes Algunos corredores son bloqueadores Otros lanzadores Y otros exploradores Por ahora, yo seré tu socia para que aprendas Y Nicky nos echará una mano Corre unas vueltas contra nosotros En primer lugar, tienes que saber cómo decirle a tu socio que es hora de trabajar Mientras no les digas que hagan más, solo correrán Prueba Bien hecho Ya lo controlas Recuerda que para los bloqueadores y los lanzadores es siempre igual Pero los exploradores trabajan para ti casi todo el tiempo Bien Los bloqueadores son como misiles dirigidos de la carretera No les importa destrozar sus bugas con tal de echar a tu rival de la carrera Te lo demostraré Avísame cuando quieras que bloquea a Debil ¡Eh, vamos! ¡Eso no está bien! ¡Eso es! ¿Has visto cómo se hace un bloqueo? Los lanzadores son como diablos de la velocidad Los coches en fila van más rápido que uno Así que solo tienes que colocarte detrás de ellos y aguantar unos segundos Cuando salgas del rebufo, obtendrás un impulso de velocidad y te propulsarás hacia adelante Todo en cuando hallaremos el rebufo Y eso es todo Por último, los exploradores Es como tener ojos en todas partes Una vez que empieza la carrera, encontrarán todos los callejones Calles paralelas o cualquier ruta por la que puedas atajar Haz la prueba A ver si puedes seguir el ritmo Tienes que recordar que los ocios solo trabajan durante un tiempo Cuando se agoten, dejarán de ayudarte Pero seguirán a tu lado Y se recuperarán hasta que puedan volver a hacer su trabajo Los ocios son como el nitroso Si los utilizas demasiado pronto No estarán listos cuando más los necesites Bien, ya sabes lo básico Ahora ponlo en práctica en las calles Bueno, es todo lo que necesitas para empezar Ya no pierdo el tiempo más contigo Hasta luego, Nibir Bueno, ahora somos parejita Busquemos problemas Así que eres un tipo tranquilo, ¿eh? Sí, yo también Central, acaba de pasar un posible código 6 Espera si puedo identificarlo ¡Cuidado, Tali! Necesito ayuda con este vehículo 1044 en mi posición No, te ha pasado un rayo, chavalín Te cubro Los perderé Tú pisa el pedal Atención patrullas Tenemos una persecución Código 3 Las unidades que le atiendan Avisos menores Deben dejarlos para colaborar El sospechoso va en un malte a rojo Vamos a hacer que miraré Adelantadlo Y formad en 1075 No le dejéis pasar Central, el sospechoso acaba de chocar con un civil No parece grave Veta 8 Informad de vuestra situación Pongamos controles Llegamos a ir hacia un bloqueo Hay que poner controles El vehículo ha escapado Al resto de unidades Se perdió de vista al vehículo En dirección norte El supervisor ha autorizado la colocación de controles En un radio de 10 manzanas Sigue siendo un aviso de código 6 Los agentes deben cambiar de posición según sea necesario Enviaremos los datos a vuestras pantallas Central, aquí Charlie 3 Acercándose al código 6 Desde el noroeste Recibida solicitó ¡Eh, tenemos que vernos! ¡Eh, tenemos que vernos! Te he dado las coordenadas de un refugio Reúnete conmigo allí A todas las unidades anulad el aviso Seguid patrullando No, 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 no Darius te ha dado el refugio. Puedes reparar el coche o relajarte, si hay mucha presión. Necesitas un socio y creo que yo soy uno. Bien, te explicaré los entresijos. Esta ciudad es como un campo de batalla. Siempre hay equipos enfrentándose a los territorios. En el mapa podrás ver dónde está todo el mundo. Hay muchos equipos diferentes, pero Palmon está dividido básicamente entre los Bushido de Kenji, los TFK de Wolf y el equipo 21 Street de Angie. ¿Tu reputación? En fin, no tienes. Pero si ganas unas carreras, acabarás controlando la zona y así se consigue reputación. Cuando hayas conseguido más de la mitad de las zonas de un territorio, el jefe por el que vas irá a buscarte. Si te sientes con fuerzas, puedes desafiarlo a un uno contra uno. ¡Vamos a pulir a esos tipos! ¡Vamos a pulir a esos tipos! Toda la orden, lo veo. Yo me cargo a este pavo. Le he dado lo suyo. ¡Aquí a la toca ahora! ¡Gran maniobra, amigo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Tenemos compañía. Tienes a todos por detrás Así se hace, eso es Sigue en cabeza Ya casi estás, casi Somos los amos de la carretera Así que has vuelto a la ciudad A ver cuándo te va Sigue en cabeza Esperaré en el refugio hasta que estés listo